como preguntar cualquier cosa en snapchat hola a todos en este vídeo te voy a enseñar a cómo puedes hacer preguntas anónimas dentro de snapchat para ello vamos a necesitar esta aplicación que se llama send it lo que vamos a hacer será irnos a la play store y después en la barra de búsqueda en la parte de arriba vamos a escribir send it aquí simplemente vamos a descargar la aplicación muy sencillo presionas el botón de descargar y luego cuando te aparezca este botón de abrir presionamos en abrir ahora que se está abriendo la aplicación nos va a permitir crear preguntas anónimas dentro de snapchat lo que tenemos que hacer es presionar en este cuadro de editar y escribir lo que nosotros queramos preguntar o simplemente escribir pregúntame algo continuar aquí puedes cambiar el fondo vamos a cambiar el color a naranja y listo ahora que tenemos el sticker listo presionamos en compartir en la parte de abajo y esto va a hacer que se abra la aplicación de snapchat y listo cuando tengamos aquí la cámara prendida vamos a grabar nuestro vídeo o nuestra foto como lo dije aquí lo puedes mover vamos a ajustar esto de esta forma sólo para que notes que lo puedes ajustar como cualquier otro sticker y presionamos en enviar ahora lo que tienes que hacer es seleccionar a qué persona quieres enviar esta pregunta seleccionamos a estos dos usuarios por decir un ejemplo y luego presionamos en continuar ahora dice enviando en la parte de arriba y listo así de fácil es como puedes enviar preguntas anónimas dentro de snapchat recuerda que puedes editar el sticker puedes cambiar el fondo puedes cambiar la pregunta y también obviamente puedes seleccionar a quién enviarle ese snap y bien espero que este vídeo te haya servido de algo o hayas entendido un poco mejor cómo puedes enviar estas preguntas anónimas en snapchat las personas van a responder y las preguntas o más bien las respuestas de las preguntas te van a llegar a la aplicación de send it esto fue todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios